Es una historia bastante difícil, como padre no se lo deseo a nadie. Nosotros perdimos todo en el temporal de Bahía Blanca, más de 30 familias quedaron en situación difícil en la zona mía. Estaba viviendo a 30 kilómetros desde Bahía, bueno, cuidaba un campo, se los cayó un eucalicto y quedamos en situación de calle. Era un lugar donde yo cuidaba y trabajé mucho tiempo. Bueno, por lo tanto, tomé la decisión de buscar trabajo y viviendo en otro lugar. Y la verdad que ya no vamos más, llevamos mucho tiempo viajando. ¿Han estado en muchas provincias? Sí, salimos desde Bahía Blanca hacia Nuquelo, donde me habían ofertado una propuesta de trabajo. Lamentablemente no lo pudimos instalar ahí. Vivimos siempre desde el gobierno, pagarlo en pueblo, en pueblo. No podemos establecerlo en ningún lado. Yo lo que más quiero es poder tener un techo digno para mi hijo y poder brindarle el plato de comida, como todo padre necesita, ¿cierto? ¿Cuántos son los hijos y en qué situación están en este momento? Y hijo tengo seis. Tengo Máximo que tiene once, tengo a Leonardo de nueve, Chutiel de siete, Francheca tiene cinco, tengo a Genaro de tres, Paul de un año y tres meses. Y la situación nuestra, estamos en la calle, estamos en la calle, estamos durmiendo en terminal, en terminal, se ha convertido en nuestro hogar. Ha llegado oído de gente superior del gobierno también de nuestra situación, digamos, no hay ninguna ayuda, ninguna mano. Yo ya no creo más en el gobierno, yo solamente, bueno, pedí esto, la gente misma de la terminal que me dijo comunicarse con gente de los medios. Vinieron ustedes acá para poder hacer un poco de mi historia un poco que se vea. Porque, nada, quiero salir adelante como argentino, como ser humano que soy, ¿cierto? Y, nada, las personas que me vean del otro lado, lo único que pido es trabajo y poder tener una vivienda para mi hijo o poder lograr pagar un alquiler. Eso es lo que necesitamos.